¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bien. Bien. No, a ver, otra vez. ¿Cómo están? Bien. Eso, qué chingón. Me presento con ustedes. Yo soy Diana Chávez. Yo sé que ustedes me ven medio fresita, pero la verdad, vengo de barrio. ¿Qué pasa ahí? Todavía no. Vengo de un lugar bien padre que se llama Iztapalapa. Es que no lo conoces todavía. Iztapalapa significa literalmente sobre las losas del agua y es muy gracioso porque en Iztapalapa nadie tiene agua. Ni losas, les decía. El otro día saliendo de mi casa, en el cable de la luz, me encontré unos tenis colgados. Mi mamá me explicó que cuando alguien cuelga los tenis es porque ahí venden droga. Le digo, no mames, siguió consiguiéndola hasta la condesa. Sí. El otro día fue una amiga majo a mi casa. Majo es esta niña güera con privilegios de polanco que sí ejerce sus derechos. Llega a decirme como, guau, qué padre está tu casa, todo estilo minimalista, tus guacales me encantan, tu jerga también, la señora de la limpieza que te dice, te quiero mucho, hija. Guau, gracias. Guau, majo, sí. Es que no les conté, amigos, pero soy la hija blanca de una familia de morenos. Y ese no era el chiste, ¿eh? Pero es bien complicado porque cuando padres morenos tienen hijos blancos, la gente es como de, ¡ay, se la robaron! ¡Ay, la secuestraron! ¡Ay, mira, están cuidando a la hija del patrón! Sí, no, no, no. Además, la gente es culera en el barrio, amigos, porque nos ponen apodos. Nos dicen, mira que ahí viene que el café con la leche. Mira que ahí viene que el ying y el yang. Mira que ahí viene a Marte duele. Oigan, sí. No, además les cuento que hace poquito tiempo me mudé. ¡Uh! ¡Eso! Cumpliendo el sueño de vivir con los 16 roomies, ¿cómo de que no? Me mudé a la Narvarte. Y créanme que sí es un cambio cultural muy raro, porque me di cuenta que en esta zona fresa de la ciudad los letreros son muy amables, ¿saben? Los letreros en esta zona fresa de la ciudad dicen algo así como, favor de depositar la basura en el bote correspondiente, ¿cierto? Algo así. En el barrio no, amigos. En el barrio dice al primer culero que cachemos tirando basura, se la vamos a meter por la cola. Y uno se baña, te lo juro. Además, vi otro tipo de letrero en esta zona fresa de la ciudad que decía algo así como, querido vecino del 8, favor de tener tus acciones coitales antes de las 10 de la noche, entre semana. En el barrio no, amigos. En el barrio tú escuchas que tus vecinos están haciendo el delicioso y vas por tu palo de escoba rápidamente. Pones los pies bien fuertes en el piso. Que el palo de escoba esté dando pa'l techo. Van a comenzar a hacer este movimiento. Nada más no le den muy duro porque luego el unicel se les hunde. Y van a comenzar a gritar, ¡Ya párale, perro! ¡Que la vas a matar! ¡Si no es funeral, ¿para qué dure tanto este entierro? También me di cuenta de otro tipo de letrero en esta misma zona fresa de la ciudad que decía algo así como, querido ratero, robar es un crimen y todo crimen va a ser sancionado ante la ley, ¿cierto? En el barrio no, amigos. Yo fui a un pueblo que decía, querido ratero, donde te agarremos delinquiendo, te vamos a incendiar. Atentamente el pueblo unido. Y yo me imagino a Don Juan, que Don Juan es el hombre más viejo del pueblo, ¿saben? Don Juan tiene 101 años, Don Juan no quiere estar incendiando gente. Y ahorita el letrero dice, atentamente el pueblo unido, todos excepto Don Juan. Y alguien le pone más abajo, ¡Por culo! Y alguien le pone más abajo, Don Juan ni sabe leer. Y alguien le pone más abajo, sabe, se escribe con S. Y alguien le pone más abajo, ¡Sí, sé leer! Atentamente, Don Juan. Y alguien le pone más abajo, Juan se escribe con J. Y alguien le pone más abajo, dije que sé leer, no escriptir. Amigos, muchas gracias. Yo fui Diana Chávez. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué trancita? ¿Cómo siguen? Bien, eso, huevo, qué bueno. Me encanta, su entusiasmo, muchachos. Un gusto estar aquí con todos ustedes, Pedro Vargas. Oigan, ¿quedamos que no había gente de Iztapalapa por aquí, o sí? Sí. ¿Sí? ¿Tú? Nada más tú. Ok. Tengo beca. ¿Tienes beca? Qué bueno. No, pues sí. A mí me encantaría que mi familia me estuviera viendo. ¿Creyeron que nunca entraría a la universidad? ¿Qué andamos? No, pues lo bueno es que es temprano porque Iztapalapa está peligroso. La última vez que fui me agarraron a latigazos y me quisieron crucificar. Así que, con cuidado. Oigan, les quiero contar un poco sobre mí. Yo soy parte de la comunidad LGBT más. Eso. Me identifico con la A de asexual porque no existe la R de resignación. El otro día mi novia me dijo quiero quitarme las líneas de expresión de la cara. Le rasuré las cejas. Antes me era muy difícil adivinar sus estados de ánimo. Ahora todo el tiempo está enojado. Creo que por eso no cojo. Creo. No me gustan lugares y no me han invitado. Me siento incómodo. El otro día estaba en una fiesta y alguien gritó y alguien gritó ¡Pah! Se metió un vago. Yo dije ¡Guácala! Sáquenlo. Me sacaron. Y últimamente he estado pensando mucho en cortarme el pelo. Vi una de estas apps donde con ayuda de la inteligencia artificial te cambian el peinado para que veas con cuál te verías guapo. La usé y me cambió la cara. Me gusta mucho jugar juegos conmigo mismo. Hay uno que me encanta se llama A ver si llego que consiste básicamente en salir de casa con ganas de ir al baño. El otro día iba en el metro perdí. Estaba en el vagón pensando distráete, distráete, distráete. ¿En qué estación voy? Popotla. Salí del vagón y es increíble cómo uno pasa de pensar si llego a... ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No, por favor, no! ¡Iba invicto! Cagué. Regresé al vagón y un niño dijo huele a caca. Le dije ¡Shh! No, niño, no. Huele a derrota. ¡Ay! Y pues me vine para acá. Se me hacía tarde. Oigan, amigos, ¿alguno de ustedes ha pensado en tener hijos? ¿Tú quieres tener hijos? ¿Por? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¡Qué bueno! No, pues llega un momento en toda relación donde se tiene que hablar de esas cosas. El otro día mi novia me dijo que quería tener hijos. Le dije ¿es en serio? Me dijo sí. Le dije es que no te puedo tomar en serio así. Me dijo así como sin cejas. Muchas gracias, amigos. Eso fue todo de mi parte. ¿Qué pedo? Hola, 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 hola. ¿Estas aguas qué? ¿Son para nosotros? Ok, me lo voy a llevar. Oigan, mi nombre es Landy Barra. No soy de aquí. Soy de Mazatlán, también conocido como Mazatlán. Allá pues hay muchas cosas, pero me hice rico apostando con cholos. ¿Sí? Apostando con los cholos. Bien fácil. Piedra, papel o tijera. Esos pendejos siempre escogen piedra a la verga. O sea, ahora que estamos aquí me recuerda mucho a mis días de universidad. Yo yo me la jalaba en el salón. Yo me la jalaba en el salón y tú sabes que cuando alguien hace algo pues muy bien te vuelves tú un experto. Así que tengo algunas chaquetas patentadas en el INPI que quiero compartir con ustedes. ¿Puedo? Eso, consensuado. Con ustedes. La chaqueta del Boy Scout. Gracias, 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 gracias. Gracias. La chaqueta del Uber. ¿La conocen? ¿No? Es cuando te la jalas y a los cinco minutos la cancelas a la verga. La curiosa puñeta de Benjamin Bottom. La curiosa puñeta de Benjamin Bottom. Tu mano a un balde con agua fría. Dejas que se arrugue. Y que surja la magia viejo, joven, viejo, joven. ¿Qué está pasando? Y mi favorita, mi favorita, la chaqueta del ave Fénix. ¿Ah? ¿La conocen? Vienen a educarse a la verga. La chaqueta del ave Fénix. Te la jalas. Lo voy a hacer rápido para la demostración pero yo duro más. ¿Te vienes? Dejas a tus hijos en esa mano y hasta te haces pendejo. Les dices, este va a ser tu cuarto. no, no, no. Y como el ave Fénix, damas y caballeras, damas y caballeras, damas y caballeros, renacen de tus cenizas. ¡Ah! ¡Ah, hipócritas! ¿Ah? Bueno, X. Oiga, necesito ayuda con este chiste. Si están de acuerdo conmigo van a decir, sí, ¿ok? ¡Sí! Ok. Oigan, así como yo, ustedes tienen un vecino que es bien pinche chismoso. ¡Sí! Un vecino que siempre se está metiendo en todo. ¡Sí! Que nomás anda viendo ver qué p***, ¿ve? ¡Sí! Que nomás porque te coges un perro una vez ya eres el coge perros para siempre. Sí. Pues, al igual que tú, ¿eh? Cuando me pasó eso del amor, pues, lo malo son unos granitos, ¿no? Pero también la gente habla mal de ti, pero la gente no es solo los que hablan mal, los animales hablan mal, se pasan el chisme entre ellos. Ahora todos me ven como una prostituta, ¿sabes? Yo no puedo ir a un parque sin que una paloma se me acerque y me haga... ¡Ah, verga! La otra estaba yo tranquilo en mi casa, afuera de mi casa, regando mis plantas, inhalando mi tíner y de repente se puso una lechuza, un tecolote, un búho, no sé cómo le llamen, se puso arriba de mi casa y se me queda viendo y yo me le quedo viendo y entonces gira el cuello a la verga y yo me le quedo viendo porque pues no tengo cuello, ¿qué quieres? ¿qué quieres? le digo, ¿quieres cogerme o qué? ¿qué quieres? Y no, tenía la lastimada entonces le digo ven, baja, como p***as le hablas a un búho cabrón, como p***as le traes un búho empecé a pensar una toga y un birrete dije ven, baja, baja, una tupsibota navideña ven, bájate, dije seguramente este búho tiene ansiedad entonces le voy a hablar tranquilo oye campeón te subiste hasta ya tú solito oye ven, baja, tengo un amigo en Sanborns no sé si quiere salir en un comercial total que baja me gano su confianza yo la de ella lo miro a los ojos y como a toda mujer que conozco la traiciono a la verga y le digo en japonés arájate que no andie que significa no engañes a nadie pinche bruja nadie se va a llevar a ningún niño de este fraccionamiento viste y menos los cinco que ya me robé yo yo soy Lando Ibarra muchas gracias hola ¿cómo están? que bueno me acostumbré a presentar para quienes no me conocen mi nombre es Estefano tengo 33 años voy a tratar de hablar despacio y articular bien porque soy una persona sorda si me entienden que chingón y si no no es mi pedo así que pócate trucha porque lo voy a repetir oigan a quien de ustedes tiene ansiedad o todos yo también a ver vámonos bueno mi ansiedad viene de ese niño porque este mi mamá me prohibía poner la música todo volumen siempre me decía hijito no pongas la música tan fuerte y yo ay mamá más o sea porque la música fuerte a mí no me hace daño así que a ustedes sí así que cuídense y también cuando otra cosa me da muchísimo ansiedad cuando la persona me conoce por primera vez siempre me dice lo mismo oye que tienes en la cabeza o sea eso me da muchísimo porque era explicar y si le digo es una bomba y todos me responden no mamis pero por qué y yo porque soy sordo y me responden no mamis es que no parece sordo para ser árabe y yo por eso traigo una bomba así que por favor cuando me encabrono agarro a mí la bomba y la aviento y me voy y también otra cosa que también me da muchísima ansiedad que cuando veo en Instagram o en TikTok han visto las redes sociales cuando las mamás están embarazadas y que ponen la música para estimular al bebé y yo cuando veo eso yo dije que mi mamá lo hizo y no sirvió no tiene casa que lo haga y si lo hace y si no sea sordo sordo o sorde hasta chincate y también cuando yo le confes a mi mamá que soy una persona vista casual es decir me gusta los hombres heterosexuales y los hombres homoes casuales mi mamá Dios te va a castigar ay mamá más eso ya ya mamá ya 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 mamá bueno pero que Jesús te va a castigar ay mamá que hipócrita eres o sea Jesús se puede tener el cabello largo y yo no y Jesús puede tener un vestido largo y yo no y Jesús puede cenar con muchos hombres y yo no y a Jesús lo clavaron a mí también ay mi mamá mi mamá mi mamá y otra cosa que quiere competir que últimamente muchos comediantes me han dicho oye Teppo porque no hablas de otros temas que no sea la sordera y yo digo claro que puedo hablar de muchísimos temas pero cada mundo es diferente o sea por ejemplo cuando tiembla siempre cuentan lo mismo los comediantes o sea la mayoría de que no mames de escuchar la alarma sísmica se van corriendo estaba en el baño la alarma sísmica y se van corriendo y en mi caso es que yo estoy limpiando en mi casa obviamente el silencio y de pronto ay la desayuné me siento mareado voy a sentar y me siento ya ay este me corre y de pronto veo un chingo de mensajes en mi celular y yo lo veo y dice Teppo estás bien estás bien y yo como supieron telepatía claro que sí ya para cerrar eso quiero pedir un último favor cuando hay memoria lo que menos quiero es que me dediquen un minuto de silencio sino que poca madre hola comedy central oigan yo soy frailecilla que gusto estar aquí con ustedes y me maman los datos estúpidos me maman los datos estúpidos hay gente aquí que le gustan los datos estúpidos son igual de estúpidos que yo estoy viendo pura babosa oigan no me encantan los datos estúpidos me encantan por ejemplo la otra vez estaba viendo que las medusas ubican todos a las medusas estas bolsas de plástico ahí marinas que andan por la vida me maman son una especie fascinante no tienen cerebro no tienen corazón o sea bien podrían gobernar este país o sea güey son fascinantes son fascinantes tienen uno de los sistemas digestivos más rudimentarios que hay deshacen todo en eso si nos parecemos un poquito nosotros a las medusas sabían que nuestro jugo gástrico el jugo gástrico del ser humano puede deshacer metal sabían eso ahí será todo sabes no pueden deshacer metal pero sabes que no pueden deshacer un grano de elote eso no pueden deshacer o sea es como veces yo dije carajo si yo mastique este maldito esquite como chingados güey sale completa esta madre no entiendo pero ahí están las medusas las medusas son o sea las medusas solo son bonitas y peligrosas que es todo lo que yo he querido hacer en la vida o sea si me da o sea bonita y peligrosa que me la estás armando de pedo peligrosa que tengo que pagar la cuenta bonita que güey yo quiero ser una medusa oigan mi papá una vez en una peda una vez cambiando de tema radicalmente mi papá una vez en una peda me dijo ya estaba bien pedo mi papá se me queda viendo así y me dice así en la peda mire la neta la neta la neta yo nunca quise tener hijos y yo dije ay papá pues al parecer tampoco condones no porque somos seis como ves o sea y dije no inventes porque además somos seis de cuatro mujeres diferentes o sea sí mi papá estaba muy pues activo les decía somos seis de cuatro mujeres diferentes y de repente ya mi papá cada vez que nos reunía así reunión familiar navidad era de hijos tengo algo muy importante que decirles y todos ay no otro hermano ya no mames papá por favor ya para de quién ay no mejor ni me digas por favor o sea es como güey ya a estas alturas me va a tocar una llanta de herencia o sea dije ya para por favor papá es cagante es cagante ya pasar de los 30 porque no solo tu papá es el que te quiere buscar marido no solo son tus amigas que ya se están casando y te quieren llevar a la secta de reproducción o sea también es mi mamá también es mi mamá que ya decidió que su nuevo hobby en la vida es encontrarme marido ese es su nuevo hobby o sea porque yo estoy segura que mi mamá me ve así llega como ay seguro hasta allá le baja en polvo o sea estoy segura que eso piensa cada vez que me ve o sea pero mi mamá es de las que vamos por ejemplo en el centro comercial y empieza Miriam Miriam y yo que Miriam ahí va un guapo o sea que quieres que haga lo tacleo o sea que chingados quieres que haga mamá con el guapo luego llega y me dice ay Miriam fíjate que el otro día fui a la iglesia y vi un muchacho tan guapo pero tan guapo que me lo imaginé a él en el altar y tú entrabas del otro lado vestida de blanco del brazo de tu padre y atrás venía tu hermano y tu otro hermano y tu otro hermano y tú hasta no estoy segura de si es tu hermano en fin Miriam porque no me acompañas a misa el próximo domingo y yo a ver mamá déjame ver si entendí o sea tú quieres que te acompañe al templo de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros en la cruz a putear ¿quieres que vaya a dar la putivuelta a la iglesia mamá? porque a estas alturas ya lo estoy considerando muchísimas gracias yo soy Brian Lecilla ¿cómo vamos Comedy Central? vamos a dejar aquí a Claudia ahora si me voy a presentar con ustedes mi nombre es Jaime André Bretón yo estoy aquí para platicarles que el año pasado me pasó algo horrible algo horrible el año pasado cumplí 34 años 34 años y estoy en esta etapa en la que estoy negando mi edad absolutamente dije yo no soy un señor ¿qué puedo hacer para dejar de ser un señor? y entonces me puse a ver TikToks en Facebook y me encontré uno que decía usar pantalones pegados o joggers ya es de gente grande ya es de señor y yo y me dio agruras decían los centennials ahora usamos pantalones holgados y yo güey en mis tiempos Belinda imponía moda ahora es el pato Lucas güey o sea y si cumplí 34 años pero mi novio tiene 22 ah esa cara hizo su mamá güey 22 años tiene esta persona güey tiene mucha energía está padre andar con alguien más joven güey porque como que todavía cree que la vida vale la pena vivirla entonces el otro día llega a mi casa y me dice mi amor hay que hacer algo padre hay que hacer algo diferente vámonos a acampar al Popocatépetl y yo no ya estoy grande le valió madres güey hizo un grupo en Whatsapp con todos sus amigos y ahí estoy yo en un grupo de Whatsapp con 18 idiotas de 22 años güey y es lo peor que me ha pasado en la vida el primer mensaje que llega a este grupo dice ¿qué onda chavos? ¿ya pidieron permiso? yo no sabía que tenía que pedir permiso güey y le marqué a mi mamá y yo ¿qué onda mamá? sí todo bien oye este ¿me das chance por favor de ir al Popoc con mi novio y sus amigos por favor ya hice mi tarea mamá y mi mamá claro que no idiota ya estás grande y te vas a lastimar vas a parecer chabelo catafixiando salas del mueble estroncoso y yo mamá eso me dolió más que contracturarme la espalda total güey después me escribe una de estas niñas en privado y me manda un mensaje y me pone ¿qué onda ¿cómo estás? oye le puedo pasar tu teléfono a mi papá y yo así de está guapo y me pone no o sea sí o sea bueno lo que pasa es que para que me den permiso de ir al Popo mi papá quiere hablar con un papá yo le dije estúpida yo no soy ningún papá me dice no güey o sea bueno quiere hablar con un adulto y le dije güey tienes 23 años tú eres un adulto me dice no güey o sea quiere hablar con un adulto adulto y le dije qué chingados es un adulto adulto y me dice pues ya trabajas y estás triste le dije mira estúpida número uno te voy a bloquear y número dos sí quiero conocer a tu papá total que ahí voy yo de estúpida güey con 18 personas de 22 años treparme a un volcán semiactivo siendo yo semi pasivo güey me compré mis botitas güey fui una semana antes al gimnasio porque dije yo no voy a quedar como estúpida frente a esta gente que todavía produce colágeno güey o sea no hay manera mis botitas mi linterna mi mochila ahora la exploradora me la pelaba güey y no resulta que voy llegando y estos idiotas solo me engañaron para pagarle cinco mil pesos en una cabaña y meterse una peda aguacatera con tonayán güey a un idiota se le rompió su pipa y estaba fumando mota de un taquifuego güey es un humillarme esta relación güey alguien aquí ha tenido una relación sexoafectiva con una persona que le lleve una cantidad significativa de años ¿sí? ¿cuántos años había ahí de diferencia? no, no, no aquí si me quemo yo nos quemamos todes ¿cuántos años había ahí de diferencia? como 20 más o menos cinco veces la condena de cárcel de Gloria Trevi ahí te vas y es que está cabrón porque llega este momento en que ya no te entiendes esta relación es uno humillarme güey el otro día llega y me dice mi amor hay que hacer una rutina de skin care y yo lo que hace uno por coger güey y yo está bien y ahí estoy yo como idiota frente al espejo güey poniéndome esa mascarilla y yo nada más le pregunté oye mi amor y yo en qué momento me dejo de poner esta mamá muchas gracias yo soy James André Bretón siganla pasando bomba suscríbete 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 al canal de Comedy Central de Comedy Central y sin Rahul y sin de mi amor y sin la vida la vida inscríbete Gracias.